El pasado no se puede ocultar bajo una alfombra y mucho más cuando se ha sido una persona tan famosa como la reina Leticia y su pasado por TV. TV. Aquella Leticia Ortiz ha enamorado al rey Felipe desde el set donde ha coronado justamente una carrera brillante como periodista, la reina Leticia fue corresponsal y ha cubierto hechos históricos para su país antes de convertirse en tal. Pero no ha sido al único famoso como el rey Felipe a quien la reina Leticia ha cautivado, si bien ha pasado un tiempo, el español que conquistó el corazón de la entonces periodista fue nada menos que Alejandro Sanz. La reina Leticia estuvo varios años al frente de los telediarios de TV cuando los informativos del ente público estaban. El programa Viaje al Centro de la Tele de la Una Hectare ha hablado del enamoramiento de la reina Leticia con el músico español toda una celebridad en aquellos años de apogeo de su carrera. Fueron tales las ganas de conocer al músico de la reina Leticia que le preguntó fuera de plano a su compañero Urdazi que tenía que hacer para entrevistarlo. Las entrevistas con Alejandro Sanz cuando vaya a solas, las puedo hacer yo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero no ha sido el único famoso por quien la reina Leticia ha confesado su interés por conocer, no solo fue Alejandro Sanz, sino también David Bisbal. Fue la etapa más desenfadada de la consorte. Los celos del rey Felipe no.